¡Aleluya! Los artistas, los ilustradores nacionales, que es la propuesta que tenemos de diferente. También tenemos concursos para los jóvenes cosplayers y para los cosplayers grandes. El primer premio, pues, obviamente hemos conseguido, gracias a Pacificar, pues, un premio de mil dólares para el número uno. Bueno, más que la motivación que debemos tener es una obligación, porque todo evento que sea arte, cultura, es turismo. El turismo no es solo viajar, el turismo es gastronomía, es paisajes, es historia, es todo esto que hace el Megacom. Y Ecuador, Guayaquil, recibe 2.400.000 turistas al año. Se imagina todos los 2.400.000 gustos que tenemos que tener en el sector turístico. Vamos a James Cosmo, nada más que George Mormon en Game of Thrones, una celebridad de una de las mejores series que ha habido, sin contar con la carrera de él, porque ha estado en Wonder Woman, Narnia, ha estado todo con Mel Gibson, en Braveheart, en Rainspotting, con Edward McGregor, etc. Y tenemos, con su punto, una segunda actriz que es parte de este estándar alto, lo que hace que me acumba es que la diferencia, como no. Tenemos a Brianna Hildman, ella es conocida, nada más y nada menos como, el nombre del arquitecto es pesado, lo digo, si me equivoco me corrigen, es Liga Sonic Teenage Warhead. ¿Lo dije ahí? ¿Verdad? Sí, ya, perfecto. Liga Sonic Teenage Warhead en el film de Deadpool 1. ¿Y adivinen qué? Va a salir en el film de Deadpool 2 también. O sea que 5 meses después, o 6, de estar en el Megacom, la tenemos en la pantalla grande. Y en exclusiva, porque no ha estado en muchos países, creo que en Sudamérica no ha estado, la tenemos en un Megacom. Eso marca una diferencia.